El último recluta, ¿no? Espera, ¿me equivoco? Volvamos para el sitio este. Joder, más lejos no podía estar. Bueno, pero viajes rapidito. ¡Hola! Viajes rapidito. Joder. ¡Uy, tan rápido! ¡Gigantes, no! ¡Huye, Arpi! ¡Lobritos! ¡Oh, la espada! ¡Oh, mancha! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Puchara la bojilla de un lobito! Pimba, Pimba Deberíamos continuar Te vigilo para asegurarme de que te comportas con honor Si eres fuerte y tienes honor, podré llamarte hermano Que bien Hasta la próxima Si, me sigue Tumulo del hombre de polvo Mal rollo Vamos a guardar primero Parece que alguien ha estado cavando por aquí Y no hace mucho Anda con cuidado Un nivelito más Debebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Coño Me está rayando Esta joder Cuidado con las lápizas No quiero ti No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Muérete ya, canalla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes ganar! Joder... ¡Polvo de vampira! Perdón Perdón Joder, no duelen, ¿eh? Joder, no duelen, ¿eh? Bueno, al menos me estoy forrando Y levantarte te dejo ¡No! 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 ¿Este tiene barba? ¡Ja, ja, ja! Uh, esto es un reto ¡Ah! Ahora Y todo para una putísima mierda Joder, sigo flipando con el hombre lobo este Ya pensaba, lo van a matar Lo van a matar seguro Y encima se cabrearán conmigo o algo ¡No! 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 ¡No!